Yeni Silva ¡Ese aplauso fuerte que se oiga! ¡Aplauso fuerte para la actual soberana del Club Social de Tente, Janet Silva! Es Jennifer, perdón. Jennifer Silva, perdón. Jennifer Silva, la afortunada ganadora de la corona y el centro de la actual soberana que viene a brindar precisamente este reinado en el Club Social de Tente 2013-2015. Jennifer Silva, actual reina del Club Social de Tente. ¡Ese aplauso que se oiga fuerte! ¡Que se oiga hasta Tente Padaco, Michoacán! Ahí está Jennifer recibiendo lo que es el centro, la corona y precisamente la capa verdad también de como reina del Club Social de Tente después de que la guapa Cristina Robles Villicaña le entrega precisamente centro, corona y capa. ¿Cómo se siente por acá Jennifer Silva después de haber logrado el triunfo? Estoy muy contenta, estoy muy agradecida por todos los que me han ayudado porque yo no estuviera aquí sino por todos los que me han ayudado en estos seis meses. Muchas gracias. ¿En algún momento Jennifer pensaste que ibas a lograr llevarme la corona, ser la actual reina del Club Social de Tente? En rato sí quería ganar pero luego escuchaba muchos comentarios que me desanimaba como decía pero tuve la fuerza gracias a mi mamá y a mi papá y a mi tía y a mi delegada Mercedes Robles que me ayudaban a seguir adelante. Pues enhorabuena, felicidades, que tu reinado sea de mucho éxito. ¡El aplauso por favor si son tan amables para esta guapa chica que será la que esté representando la soberana Jennifer Silva actual reina del Club Social de Tente 2013-2015 te deseamos lo mejor de las suertes y que tu reinado sea de mucho éxito Jennifer. Muchas gracias. Gracias y felicidades enhorabuena de parte del Club Social de Oscar, de Héctor, de Nourdes también de amiga la vicepresidenta Mercedes y Onésimo García Mercedes que también es la vicepresidenta del Club Social de Tente y de Onésimo García. Bueno ya después de seis veces yo creo ya muchos nervios quedaron ya bajaron del aire, ya se aceptaron vamos a invitamos a todos, toda la gente a seguir pasándosela bien seguir positivamente trabajando por nuestro pueblo porque en los últimos 20 años yo pienso que ya está mucho mejor gracias a toda la gente que apoya el bien lo que se hace por Tente Paracua ahora pues mucha gente ya compone sus casas, tiene más casas y se oye muy bonito cuando mucha gente va, se mira más gente y ojalá pues cada día sea más todo lo que se mira por nuestro pueblo gracias gracias Oscar gracias Oscar pues estamos aquí contentos y felices de haber recibido esa buena noticia en donde Jennifer Silva será la reina actual 2013-2015 que todos viste bien para tu reinado y que todo vaya de maravilla que estés siempre en contacto con la gente, con tu comunidad muchísimas gracias y arriba Tente ese aplauso que se vea fuerte señoras y señores para desearle pues lo mejor de lo mejor a esta guapa chica Jennifer Silva que logra precisamente la corona, el centro y además la capa ¿verdad? como reina del club social de Tente pues felicidades de parte de todo el club social que le siga echando ganas ¿verdad? que todo siga de mucho éxito, de mucho progreso y que siga trabajando arduamente si existe gente que no sea miembro del club en este momento lo puede hacer registrándose con los compañeros del club social de Tente que están a la orden ¿algo más o orden? es todo, que se sigan divirtiendo muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta ocasión tan especial que es nuestra novena con oración de nuestra reina del club social Tente 2013-2014 15, perdón y a disfrutar, hay que seguir bailando y disfrutando muy buenas noches ¡Gracias!